Me siento muy bien con este uniforme. No lo devolveré después de este trabajo, me lo quedaré. ¿Cómo que te lo quedarás? Lo que oíste, son maravillosos y a las chicas les gustan los hombres con uniformes. Por favor, Ogur. Solo quiero que esta noche termine rápido. No me siento cómodo. Ay, eres como una abuela que se preocupa de todo. Nada va a salir mal. ¿Cómo que abuela? Tengo razones. ¿Quién cuidará de mi hija si voy a prisión? Deja de pensar en eso. Solo tenemos que entrar y salir. Eso es todo. Bien, hagámoslo. Vaya, 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 vaya. Miren nada más esos dos. Hola, amigo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué necesitan? Sabemos que es tarde, pero nos envió la compañía. Pero a mí no me han dicho nada. Ahí tienes los papeles. Revisa. Hay problemas con las cámaras. Las arreglaremos. Decidieron enviarnos de noche para no intervenir con el trabajo. Sí, mencionaron algo sobre las cámaras. De lo contrario, ¿no nos dejabas entrar? Menos mal, le avisaron. ¿Acaso crees que vinimos a robar algo? Suficiente, Ifán. No sigas. Debo estar seguro. Oye, ¿cómo te llamas? Hakan. Hakan. Entenderás que no es agradable venir a esta hora. ¿Por qué no nos preparas un té para después? Por supuesto. Adelante. 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 Buenas noches. Quiero denunciar un robo. ¿Es por ahí? Baja. ¿Dónde está la vasija? Demir. Demir. ¿Es la que buscamos? Mira, mira, está ahí abajo. ¿La ves? Vamos. Oye. Allá. Para allá. Oye, mira, 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 mira. Esta cosa debe valer una fortuna. Camino, burro. ¿Eh? Déjame ver. Demir. Demir, mira, Demir, mira. Esto es de cobre. A mi amigo Yusuf, el herrero, le encantaría. Vinemos con esto. ¿Qué haces? No nos desconcentremos. Vaya, mira nada más. Hicieron una copia idéntica. No puedo creerlo. Oye, más despacio, dedos de mantequilla. ¿Sabes una cosa? Esto es trabajo de profesionales. Ni siquiera yo puedo notar la diferencia. Es igual hasta el último detalle. Es increíble. Yo... Oye, te dije que tú pidas cuidado. No rompas nada. O bolsier a la boca. Sí. ¿Te das cuenta de que... ...hay demasiada gente que pensaría que esta es la original y pagaría millones? Cállate, me pones nervioso. Yo vas a romper. Te dije que con cuidado. No. Eso es. Mantén la calma. ¿De acuerdo? No te pongas nervioso. De acuerdo. Tenemos cinco segundos. Sí, ya lo sé. Cinco segundos. Lo hemos hablado un millón de meses. No me importa. Te lo voy a repetir. Tenemos cinco segundos. Es primordial que el cambio sea rápido. Cinco segundos. Ya lo sé. No soy estúpido. Sé lo que hay que hacer. Escucha. La cuenta de tres. No, por favor. Hagámoslo de una vez. ¿Estás listo? Ya te dije que sí. Uno. Eres un imbécil, Hugo. ¿Qué hiciste? Creí que cerrarías el vidrio en la cuenta de tres. Idiota. Tenías que mover a la cuenta de tres. Vamos, limpia eso y larguémonos de aquí. Espera un momento. Espera, espera. No seas ridículo. Tenemos que llevarnos la vasija. ¿Cómo lo haremos? Rompiste la copia. Tiene que haber algo que tenga el mismo peso. Está bien. Sí, lo que haremos. Ya tengo la solución. Mira, pondremos los fragmentos que tienen el mismo peso y funcionará. La alarma no se activará. Idiota, se darán cuenta que fuimos nosotros. Nos tenemos que ir ahora. Espera, yo no me voy. Aún nos tenemos que llevar la vasija. No. Solo tomémosla y vámonos. Nos vamos. Esto se acabó. ¿Qué miedo por qué? Ya estamos aquí. Estamos tan cerca. Por favor, hagámoslo. No, muévete. No se escucha un segundo. Espera. Nos van a matar. ¿Qué hacemos? Por último, robemos otra cosa. Olvidamos algo en el auto. Ya volvemos. Me acuerdo. El té está listo. Gracias, ya regresamos. ¿Qué hora es? 10.15. Estupendo. Las horas pasan muy lento cuando quieres llegar a casa. La policía aún no llega. ¿Dónde estarán? ¿La policía? No puede ser. Ven aquí. Ven. Ven. Amigo, ni siquiera sonó la alarma. ¿Qué hace la policía aquí? Buenas noches. Recibimos un aviso de nuevo. Esto es algo muy extraño. La ropa. ¿La ropa? Es una trama. Vinieron aquí por nosotros. Espera, espera. No, 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 no.